Ok, a pedido de espacio de juegos, aquí vamos a reseñar dos juegos, F-0 y Star Fox para el Super Nintendo, empezamos con el C-0, F-0, con la vez cogemos, la rosada no, la azul, debe ser la balanceada, arranquemos, la primera liga, estándar es medio, la experta ni por el berraco, hay principiante, listo, principiante, ciudad muda, como es decir que ciudad es una ciudad llena de mudos, que es eso, arranquemos, uy, cuy madre, esto, no se ve como voltea, uy, que o, que o, esto, se me pega, esto, un carro de pechoacones, que es esta vaina, uy, cuy madre, la pared si me rebotó como si fuera de hule, estoy aprendiendo a manejar esto, Estaba aprendiendo, uy, uy, el saltico, ¿cómo? Estaba caro. ¿Cómo es el tercero? ¿El tercero? ¡Afuera! ¡Uy! ¡Bueno, madre! ¡No, no, no, no! Está complicada la volteada aquí, hombre. ¿Cómo es la volteada aquí? ¡Eh, pero! ¡Correte, hombre! ¡Correte! ¡Ahí viene uno atrás de mí! ¡Cuidado! ¿Cómo es que se va aprendiendo a manejar esto? ¡Afuera! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tercero! ¡Estoy en el tercero! ¡Bien, muy bien! Se va aprendiendo a manejar esta nave, como que con el R o el R se voltea un poquitín. ¿Cómo así? Cogemos la curva, listo, mejor. ¿Esto qué es? ¿Esto tiene sus tráfico? ¿Ahí sus tráfico? ¡Ay, sí! ¡Un camión espacial del futuro! ¡Ah, ese es el segundo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, bueno! Como esto no tiene llantas, entonces, no sé, no le va tanto cuando sale de la vía. ¿Y eso es qué? ¡Ay, hijo de madre! ¡No, no! ¡Ay, tercero! ¡Vamos por el segundo! ¡Vamos por el segundo! ¡Pafuera, papito! ¡Pafuera, su... ¡Chao, mijo! ¡Chao! Pues, el PP no se destruye. Los camiones, ¿no? La carretera está muy amplia, entonces, no hay problema. De nada. ¿Qué más podrá hacer este carro aquí? ¿Es una nave, un carro? Bueno, es una nave, pues, un carrito de Chapán. Eso, salpico. Volteamos aquí, muy bien. Ya estoy aprendiendo a manejarla, a cogerle el tirito, hombre. Esto te va a... Esto me está titilando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, culpucha! ¡Explotó! ¿Eso qué es? ¡Madre! ¿Un suicida? ¿Quién es ese? ¡Explotó en el carro, Virgen Santísima! Pues, si esto tuviera arma, sería tan bueno. Pero bueno. Bueno, eso es carrera. Solamente hay carreras en el futuro. O sea, está aquí. No es raro ese fondo tan extraño. ¡Uy, cuidado! Esto es uno de los primeros juegos de Super, entonces se le perdona. Que no, no, no. Me explota mucho a los fondos. ¡Exántico de madre! Este, 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 ¿qué pasa? En el CB Roteo, ¿qué? Este, este, que maneja tan mal. Debe ser una mujer. Cuidado con este. ¡La curva, la curva! ¡Eso, eso! Y si la cogí bien. ¡Listo, listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Última vuelta, última vuelta. ¡Listo! Concentrado, hágale. Hágal, Schumacher, hágale. ¿Qué? ¿Qué me va a llevar? ¡Vámonos, vámonos! ¿El bombandero loco o no? ¡Para afuera! Ahí estamos viendo. ¿Dónde está el primero? ¿Dónde está el primero? Hágal, hágal, hágal y arranca. ¡Ese, ese es! ¡Tío, papito! ¡Aquí voy, aquí voy, aquí voy! ¡Eso, pa' fuera de una! ¡Ay, pupuche! Voy a ganar la primera. Voy a ganar. ¡Eso, eso, eso, eso! Vamos, vamos. Concentrado en la curva. La curva sin problema. No se salga, no se salga, no se salga. No se salga con nada. Vamos a llegar, vamos a llegar. ¡No, no! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Un segundo! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué piedra! ¡Uy! ¡Ya estaba cerquita, hombre! ¡Qué rabia! Este me gustó muy bueno. Este fue el LF-0. Espero que les haya gustado un pequeño jueguito. Y acá, vámonos con el otro, que es el Star Fox. Arranjemos, pues. Bueno, ¿qué es esto? Nintendo presenta... ¡Uy, cómo! ¿Qué es el 3D? ¿Cómo? ¿Qué le está pegando? ¡Nada más grande! Parece el lento de la Guerra de las Galaxias y así empezaba tan bien. Esto mostraba que el Nintendo y el Super sí podía hacer cosas en 3D si era capaz de manejar 3D. ¡Muy simple! Pero eso lo podía manejar. ¡Mira, se veía hasta decente! Listo. Arranjemos. Star Fox. Pero también necesitas usarnos, comprenos un montón de animales. Listo. Queda aquí controlada. Sí. Star Fox. Empezamos que... Tenemos poquito tiempo. ¡Ay, diferentes rutas! ¡Uy, pucha, qué montón de rutas! ¡Ay, cuál es cojo, hombre! ¡Ay, tan buenos diferentes rutas! ¡Mmm, mhm, mhm! Está muy interesante esto. Vamos al primer planeta. ¿Cómo se llama el primer planeta? Este queda en el... Es el... A mí ningún perro me va a dar órdenes. ¡Vámonos, vámonos! Uy, estaba acá en esta secuencia cuando están arrancando. ¡Listo, listo! Están ahí... Yo soy... Yo estoy adelante. Los compañeros van atrás. ¡Listo! Quédense atrás, muchachos. Bueno, esta nave está muy simple. Son unos poquitos triángulos. Pero bueno, eso es la nave, pues. Digamos que sea la nave. ¿Qué pasa aquí? ¡Mmm! Esto sí me impresionó. Esto sí está bonito. Bueno, salen de la base. ¡Eh! ¡Estáciori! Y se empiezan a hablar. ¡Listo! ¡Ready, Fox! ¡Yo soy Fox! ¡Listo! Me parece que es una persona casca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiré la bomba! ¡Ese no es el botón! ¡Me boté una bomba! ¡Y qué madre! ¿Cuál es el botón de la metra? ¡Esa metra, metra, metra! ¿Estos qué son? ¡Moriposas! ¡Pajaritos! ¡Los estoy destruyendo! ¡Mira, mira! ¡¿Para dónde ha venido?! ¡¿Para dónde?! ¡Mira un carajo! ¡Ay! ¿Qué, qué? ¿Cuáles son los enemigos? Estos pajaritos como que titulan. ¿Los destruían o...? No estoy seguro si estoy haciendo algo bien aquí. Bueno... ¡Ese es enemigo! ¡Me está disparando! ¡Demo le va a dar a ver que se explota! ¡Explote! ¡No, no! ¡Uy, no! ¡Mor puede llegar! ¿Esto qué es? Estos se explotan, entonces son enemigos. ¡Cuidado! ¡Ay, fue pucha! ¡Ah! Es lástima que son de como un tico de mira porque... ¡Ah! ¡Destruí esa torre! ¡Listo! ¡Ya sé que esto puede destruir cosas! ¿Esos dos tipos cargando un vidrio o qué? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Madre! ¡Ah! Estos están por detrás de mi compañeros que me están colaborando. ¡Listo! ¡Listo! No sé que son enemigos. ¡Ese es! ¡Este es una torre! Me parece que un terrorista destruyendo torres de aquí. ¿Esto qué es? ¡Una mina! ¡Eso qué es! ¡Un poder! ¡Un poder! ¡Eso! ¡Estoy titilando! ¿Qué significará eso? ¡Ni idea! Bueno, eso es una... Eso es como tener un símbolo bueno, entonces vamos a esquivarlo. ¿Esto qué es? ¡No sube subir más la mina! ¡Ay, hombre! ¿Lo destruyó o no lo destruí? ¡Ay, lo destruyó en los enemigos de atrás! Bueno, estoy viendo bien qué estoy haciendo yo aquí, hombre. ¡Ey, cuidado! ¡Uy! Bueno, se ve bien. ¡Esto se está viendo bien! Un poquito impreciso es la meta. Es más que no tengo una mira para hacerse. ¡Le estoy pegando! ¡No le estoy pegando! ¡Esto qué! ¡Esto se destruyó o no! ¡Se movió! ¡Uy, cua madre! ¡Eso está... ¡Eso está... ¡Eso está llevando una cosa en la mano! ¡Se me está disparando! ¡Chao, papá! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Se ve el repiloto! ¡Hijuepucha! ¡Me está cayendo en la ciudad! ¡Cuidado, cuidado! Me parece que tengo ya la mitad de la sangre. Tengo que ponerme pilas aquí. Si no, está como duro identificar quién es un enemigo. O qué es paisaje. Pero no, pero esto está entretenido. ¿Verdad? Esto que cargan aquí. Vamos a hacer que cargan la pared. ¡Ay, lástima! Que no tengo otro tipo de tiro. Unos misilitos, hombre. O algo así. Porque esta metrica... ¡Uy! ¡Un ovni! ¡Un ovni! ¡Pador! Chavo marciano desgraciado. Listo. Vámonos. Unos pajaritos, mariposas, lo que sea esa cosa. ¿Qué le pegó en el conejito? Bueno, no es culpa a mí. A mí no le va a ayudar. Esto va a hacer esto. Para delante de usted. Chiquitos. ¿Quién es? Ok, para. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Uy! ¡El jefe! ¡Mestre! ¿Quién es el jefe? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Está como grande este man! ¡Está como... ¡Uy! ¿Qué es esa cosa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mestre! ¿Qué es eso? Es como un... Ah, es una cosa con un imán gigante. Bueno, lo que sea esa cosa. Se supone que es algo. Vamos a darle plomo. ¡Plomo! Ah, lo que tiene ese punto de vida... Ah, le pegué. Sí, le pegué un dos, como dos veces. Bueno, algo le dije. ¡Ay! ¡Ah! ¡En los imanes! ¡Tin, tin, tin, tin! Ah, pero... ¡Mire! ¡Esa meta está dura así! ¡Me pucha! ¡Me pegaron! Ah, pero ya se le soltó el imán. ¡Listo! ¡Ah! Lo estoy despegando en este... ¡BOMBASO! ¡Ay! No, porque se tenía cerrada... ¡Pucha, bote la bomba! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ajala! ¡Suda la mira! ¡Suda la mira! ¡No se deje pegar! ¡Dele, dele, dele! ¡Ah! ¡Pucha! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Aquí es más fácil! ¡Aquí es más fácil! ¡Aquí es más fácil! ¡Pero no es nada! ¡Pero! ¡Ay no! ¿Por qué es tan rápido en cambiar, hombre? ¡Ahí, ahí! ¡Demo, le déme! ¡Metra, metra, metra! ¡No! ¡Misil dirigido! ¡Estamos en el futuro y no tengo un hijo de madre ni misil dirigido! ¡Me está dando duro! ¡Pucha! Porque en el futuro solamente hay naves con metrica, hombre. ¿A quién se le ocurre eso? ¡Vamos, le metra, metra! ¡Ahora qué! ¡Uy, cuidado! ¡Me están tirando con una de esas naves suicidas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las amarrillas! ¡Eso ya! ¡Eso ya está! ¡Puy! ¡Ay, me puso a darme bala! ¡Ah, bala, me bala! ¡Se puso duro! ¡Cuidado! ¡Cómo esquiva esa bala! ¡Cómo esquiva! ¡Ay, no, no, no! ¡Muy madre, me destruyó! Bueno, esto fue el Star Fox para el Nintendo 64. Ojalá les haya gustado. Hasta luego.